Yo te juro mi amor No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llave saldita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Última vez que voy a llamarte Yo te juro mi amor Ya no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llave saldita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me tocó perder Me tocó perder Me tocó perder